Nacional responsabiliza a Torres como promotor de la suspensión del partido del fin de semana sin consultarlos y aclaró el tema de los préstamos. Una charla sobre adicciones se efectuó este miércoles a instancias del Club Nacional. La misma se complementará el próximo miércoles. El ciclismo y el fútbol del fin de semana en nuestro compacto con Leo Muraña. Presenta Estación de Servicios ANCAP Sarandí del G. Amigas y amigos, bienvenidos a las noticias. Estamos nuevamente para informarles a través de las redes sociales. Volvemos a este diferendo que se suscitó entre Nacional de Sarandí del G y el presidente ahora renunciante de la Liga de Fútbol de Sarandí del G. Bueno, el Club Nacional entiende que Carlos Torres fue el promotor de esta suspensión que perjudicó al equipo tricolor ya que se vencen aquellos contratos a préstamos que tenía la institución. Además, precisamente sobre este tema hizo algunas puntualizaciones el presidente de Nacional. Ningún cuadro te lo presta hasta el 31 de diciembre sabiendo que vos, si querés, no se lo podés devolver. Todos los cuadros te lo prestan por 90 días, que es el reglamentario, y si no te lo prestan hasta el 31 de diciembre, nosotros, por ejemplo, trajimos a Barteloni de Durazno, que lo prestó Juvenil, hasta el 31 de diciembre, pero sabiendo que se queda a jugar en Nacional. Los otros jugadores sabemos que se tenían que devolver. Con respecto a lo que dice de los tiempos, de los pases, son a 90 días, y si no 31 de diciembre. Ofi suspendió el campeonato a 21 días, suspendió por una fecha, por un curso de entrenadores que había en el Conrad, y suspendió por un problema con los jueces. Quiere decir que si se hubieran corrido los tiempos normales del campeonato, nosotros no hubiéramos tenido ningún problema como tuvimos el año pasado. El año pasado terminaron los jugadores y volvieron a sus respectivos clubes, y estuvimos también en esta instancia. No es problema de que le erramos ni que los hicimos mal. Simplemente aclarar eso y nada más, y dar por terminado el tema. Aparte, nosotros lo que dimos a entender es que el presidente de la Liga en ese momento actuó en forma personal, porque primero lo que correspondía por derecho era consultar al Club Nacional, que era el organizador. La Liga lo único que hace es avalarte, pero nosotros, por ejemplo, como organizadores, fijamos horario, nombramos, por ejemplo, el vedor, que siempre lo ponemos al presidente de la Liga por un orden de respeto, pero podemos poner a Nelson Pereira de vedor y no pasa nada. Quiere decir que el Club Nacional es el único responsable del espectáculo. Entonces nosotros, no sabiendo que se estaba haciendo una campaña para suspender el partido, sin nosotros saber, eso fue lo que más nos dolió. Pero está, y él podía también haber consultado a sus compañeros de Liga, porque los compañeros de Liga ninguno sabía tampoco. Ahora, Quidel, él dice que no tuvo la facultad de suspender, sino que fue OFI, que él fue una comunicación interna. ¿Ustedes lo responsabilizan a Torres como gestor de esa suspensión? No, no, él fue el promotor, él fue el que llamó. Digo, avarte me lo dijo y me pasó un mensaje, lo tengo. Digo, él llamó a la Confederación para ver, porque acá estaba imposible la cancha, que está muy bien, le dieron un corte en la Confederación. Otro error, que la Confederación también tenía que haber llamado. Por ejemplo, ahora se buscó la forma de alargar el periodo de pase de los jugadores que tienen todos los cuadros, y la Confederación del Este dijo que no, porque el de la Confederación consultó a Peñal del 33 y le dijo que no, que no le servía. Entonces quiere decir que las Confederaciones también se tienen que manejar con los cuadros que hay dentro de su... Y está, y hoy no fui, mentira, que hubo reunión. Fue el presidente por teléfono que llamó y suspendió porque le habían llamado a las Confederaciones. Digo, también es otro error, ¿no? O sea que usted dice que no hubo falta de previsión en cuanto a tener los jugadores para si Nacional clasificaba hasta la final. No, no, si hubieran corrido los tiempos normales, estaban todos. Lo que pasa es que se suspendieron. Se suspendió primero por office, se suspendió por, como te decía, por un curso de entrenadores, se suspendió por un lío con los jueces un fin de semana. Sacá la cuenta y a nosotros hoy, si jugáramos, nos quedaban cuatro partidos. ¿Cómo va a ser Nacional ahora para enfrentar el resto del compromiso? Y no, vamos a jugar con los que tenemos, todos los jugadores que tenemos, tenemos plena confianza en ellos. Y bueno, este fin de semana estarían todos, supuestamente, si se puede jugar, porque ahora estoy en la duda. Ya hoy empezó a llover, dan agua para todo el fin de semana. Habría que consultar de vuelta, ahora Carlitos Torre no está, habría que consultar a la Confederaciones si va a suspender o no. La magia llegó a ANCAP, Supergas ANCAP y Coca-Cola. Se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367-8366. O haga su pedido por WhatsApp. AGÉNDENOS 094-310-053. Repartos de 7 a 22 horas. Lentes de sol de alta gama y lentes de contacto en Óptica Sarandí. Las mejores marcas en armazones y cristales. Convenios con CEP, BPS. Y para jubilados y pensionistas, lentes y audífonos financiados hasta en 24 cuotas. Óptica Sarandí. Frente a la plaza, teléfono 4367-9039. Agrograssland, servicios agrícolas y forestales. Siembra, fertilización, laboreo pesado, movimiento de suelos, fumigación, forestación. Comuníquese con nosotros al 099-367-553. Agrograssland, Sarandí del GY. Trabajando la tierra. Ropiel. Farmacia, perfumería, regalos. Ropiel. La mayor experiencia a su servicio. Teléfono 4367-9780. Lorenzo, tengo el tostado bien prolijito y lo llevo para el 12 de agosto. Club Nacional de Sarandí del Chiche. Al igual que el gaucho maquilele, vos también podés ser parte del gran evento hípico. Sábado 11 de la tarde en la Villa Hípica se destacan los 10 kilómetros del doctor Francisco Ríos Casot con 50.000 pesos al ganador. Domingo a la mañana, los 90 kilómetros en ruta del tradicional raíz Éxodo del Pueblo Oriental con los más destacados jinetes equinos. Domingo 12 de la tarde, el quinto raíz Doctor Antonio de Sousa con 120.000 pesos al primero. Y para bailar... ¿Qué pasó contigo? Viernes a la noche, la gran banda de Uruguay. Sonido Caracol. No vuelvo nunca más porque he perdido el tiempo nada más contigo. Sábado 11, la reina de la música tropical. Sé que no va a suceder, pero no lo puedo sonar. Miriam Britos. Soy yo como el aire que está, votando libre en la inmensidad. Nos vamos el 12 de agosto para Sarandí del Chiche. Seguimos hablando del equipo tricolor porque se conoció en las últimas horas que se hizo un acuerdo, o se está por firmar un acuerdo con Nacional de Montevideo, con las inferiores, para que haya un apoyo constante entre ambas instituciones, mediante charlas, capacitaciones, en fin, una serie de actividades que se están planificando y que se estarían firmando con la institución y la capital del país. A propósito de charlas y de cursos, bueno, en la noche de este miércoles con dos profesionales locales se realizó una charla sobre adicciones, sobre tabaquismo, sobre alcoholismo, drogadicción. Bueno, lamentablemente llovía torrencialmente en esos momentos, lo que impidió que más chicos se acercaran a esta charla. Por eso, se programó para el próximo miércoles, a la misma hora, la continuación de esta charla. Bueno, les hicimos una introducción en el tema, que es específicamente tabaquismo y consumo de marihuana. Y salió de ellos la duda también del consumo de otras sustancias, que también eso está bueno, porque vamos a trabajar con ellos el próximo miércoles, si Dios quiere, si nos acompaña el tiempo, que no esté lloviendo. Y bueno, fue más que nada hablar un poco las dudas, las expectativas que ellos traían en relación a trabajar este tema. Y estaban con muchas ganas de hacerlo, pero eran muy poquitos y si no, bueno, era una lástima porque había chiquitines que estaban muy entusiasmados en venir y bueno, el tiempo nos ayudó. ¿Lo van a hacer el miércoles que viene entonces? Sí, la idea es hacerlo el próximo miércoles, si como te digo, el tiempo nos acompaña, que no llueva. Bueno, torrencialmente como está hoy, porque hoy la verdad que en el horario no se pudo cumplir las expectativas que teníamos con todos los jóvenes. Sabemos que el Club Nacional de Fútbol convocó a jóvenes entre 12 y 18 años, que había mucha población interesada, pero bueno, que obviamente por las inclemencias del tiempo no pudieron llegar hasta el club. ¿Van a mantener la obra? ¿Lo van a hacer en otro horario? Sí, la idea es las 20 horas, como hoy, y aquí en el Club Nacional. ¿Se mostraron interesados los chicos que vinieron sobre la temática? Sí, estaban interesados, tímidos también, porque algunos son muy chicos, entre 12 y 13 años y les cuesta un poco desplegarse, pero bueno, la idea de nosotros no es hacerlos hablar uno por uno, sino bueno, hacer un intercambio, porque como le decíamos con la doctora Cristina, ellos también a veces manejan mucha información, que nosotros más allá de lo profesional que somos, no la manejamos, porque bueno, es la plena adolescencia y es su diario vivir y ellos saben muchas cosas a veces que también nosotros aprendemos de ellos. En el centro mismo del país hay un lugar para descansar placenteramente, Refugios Hotel, cómodas habitaciones, TV cable, aire acondicionado, desayuno incluido, zona wifi, estacionamiento privado y todos los servicios para hacer tu estadía más confortable. En Sarandí del G, Refugios Hotel, 25 años que hacen la diferencia. Ahora hay Cazuriaga Automóviles en Petrini y Sosa Bernadette, Nissan, Renault, Fiat, Volkswagen, Lifan, Beide, Ford, las más prestigiosas marcas en un solo lugar. Y Cazuriaga Automóviles, la esquina de los buenos negocios. La magia llegó a Ancap, Supergaz Ancap y Coca-Cola se unen para la mejor promo imperdible. Con la garrafa a domicilio, una Coca-Cola de regalo. Promoción hasta agotar stock. Teléfono 4367 8366 o haga su pedido por WhatsApp. Agéndenos 094 310 053. Repartos de 7 a 22 horas. Bien, y ahora nos vamos al deporte. Leo Muraña nos trae toda la información, la agenda de este fin de semana. Metele mano a todo lo que tenés para hacer con Goldex. Respalda y garantiza Golfar. Comenzamos con este repaso deportivo, con una noticia muy importante y que tiene que ver al ciclismo. Ya podemos hablar del resurgimiento de este deporte en nuestra ciudad. Oficialmente quedó acordado la fusión del viejo Club Ciclista Unión con el Club Nacional de Fútbol de Sarandí del Chi. En breve, estas dos instituciones formarán parte de las principales pruebas del pedal que organiza la Federación Uruguaya de Ciclismo. En principio, el equipo de competidores estará compuesto por Cristian Saboredo, Rodrigo Gatti, Fede Fagundes, Santiago Camarano y nuestro eterno crack, Eduardo Pájaro Camarano. También se avecinan competencias en nuestra propia ciudad. Pasamos al fútbol. Ofi fijó con los mismos detalles la actividad del fin de semana próximo. En el Nacional Femenino, defensor de Sarandí del Chi recibe en el Juan Ramón Carrasco a Santa Bárbara de Trinidad. Esto será el sábado 28 a las 13 horas. En tanto, Nacional de Sarandí del Chi juega por el ascenso, siempre hablando, por supuesto, del Campeonato Nacional de Ofi. Decíamos, juega el día domingo 29 a las 15 horas, donde estará recibiendo a Peñarol de 33 en partido de ida. Amigas y amigos, si la noticia así lo requiere, estamos informando en cualquier instante. Si no, ustedes ya lo saben, de lunes a viernes nos encuentran aquí en las redes sociales. Ha sido un gusto como siempre. Buen fin de semana para todos. Hasta lunes. Presento Estación de Servicios ANCAP Sarandí del Chi.